Bueno, pues por acá nos quieren algo de volumen 1 que se enrede, esto estaremos complaciendo. Por el momento vamos con Pagano en Omaha. Pagano en Omaha 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 ¡Fuatro! 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 a la gente se va a engañar este es el de la ala a 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 la ala Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.